Esta lección te mostrará cómo encontrar servicios de salud cerca de ti. Paso 1. Los centros de salud financiados por el gobierno federal son una excelente opción para la atención médica. En estos centros de salud puedes realizar exámenes médicos, controles prenatales, recibir servicios de salud infantiles, atención dental, obtener medicamentos e incluso servicios de salud mental o ayuda con el abuso de sustancias. Para encontrar el centro más próximo, escribe tu código postal en el sitio web findahealthcenter.hrsa.gov. Paso 2. La Asociación de Dentistas de California ofrece en su sitio web una base de datos sobre servicios dentales de bajo costo. Visita cda.org-clinics y busca por tu código postal para encontrar las opciones de servicios dentales de bajo costo más cerca de ti. Paso 3. La Asociación de Cuidado Médico Básicos de California ofrece en su sitio web una base de datos sobre clínicas comunitarias de bajo costo. Puedes tener acceso a esta base de datos en la Asociación de Cuidados Médicos Básicos de California y puedes buscar por ciudad, condado o código postal. Paso 4. Busca un médico. Si tienes seguro médico, tu proveedor debe tener un sitio web con una base de datos donde puedes buscar médicos y diferentes especialidades. Para encontrar un médico que acepte tu seguro, puedes buscar por Especialidad Médica y Código Postal. Si tienes seguro dental, puedes visitar el sitio web de tu proveedor de seguro para encontrar un dentista local. Por ejemplo, el sitio web de Delta Dental tiene la opción Dentist Search. Paso 5. WebMD.com es un popular sitio web médico con información sobre enfermedades, desde temas de salud mental a artritis, problemas de la piel y resfríos. WebMD tiene un Symptoms Tracker donde puedes describir lo que estás sintiendo para saber qué afección tienes. Visita www.webmd.com para obtener más información. www.webmd.com.br. www.webmd.com.br www.webmd.com.br www.webmd.com.br